Bueno, estamos aquí en la granja de Lavairu con esta gatita, como veis, es tuerta, tiene unos dos añitos y hay una señora que se la va a quedar. Estamos haciendo ahora una cesión entre particulares. Le vamos a poner el microchip, una pipeta para tres meses, tanto para pulgos como para agarrapata y en breve la vacunaremos. Ya veis, la pobre es muy buenina. Pichi, cariño. Muy buena.